Mujer, la combinación perfecta entre amor, perdón y comprensión, pero son fuertes, capaces, inteligentes y comprometidas. Siempre me sentí positiva de que me iba a ir súper bien. Yo soy una mujer valiente, siempre lo he hecho y siempre voy para adelante. Es por eso que cada 8 de marzo en el mundo se conmemora el Día de la Mujer, que ha venido abriendo paso en su lucha por la participación en la sociedad y desarrollo íntegro como persona, en pie de igualdad con el hombre. Este ascenso que me dieron yo he sacado adelante a mi familia. Creer en nosotras mismas que podemos desarrollar un excelente trabajo y poder aportar al desarrollo del país. En Nicaragua, muchas mujeres han sobresalido realizando trabajos de fuerza, constancia y resistencia. Comienzo contándoles sobre Lisette Ramos. Inicio detrás de las pantallas es la segunda mujer en Nicaragua que se desempeña como reportera gráfica. Solo lo pueden hacer los hombres. Su perseverancia dio frutos porque en la actualidad es parte esencial en un medio de comunicación. Poder tener esos conocimientos sobre cómo hacer cámara y cómo tener un buen plano a mí me ha dado una idea más amplia de lo que yo quiero. Camarógrafo o reportero gráfico es una profesión que requiere de amor, compromiso y fuerza, pero que Lisette asegura que ha podido desarrollarlo sin ningún problema. Bueno, para mí ser mujer y poder desempeñarme como camarógrafa es sumamente importante y considero que es una profesión de que no es solamente de fuerza física, sino también mental y espiritual. El compromiso de las mujeres de continuar informando desde este espacio que podemos presentar a través de la imagen una noticia o un suceso. Dimelsa Núñez Moya es otra de las mujeres que sobresalen en trabajos en el que la mayoría son ejecutados por hombres. Tiene nueve años de taxiar en las calles de Managua. Un trabajo sí es muy riesgoso porque uno pues no sabe el tipo de persona que se monta. Cuenta que en su trayectoria ha sufrido de dos intentos de asalto, pero que la mano de Dios ha estado con ella. Sí, dos veces me han intentado asaltar, dos veces, gracias a Dios pues no se logró el objetivo, pero sí dos veces me han querido asaltar. La primera fue en el 2018 y la segunda experiencia que yo siento que ha sido, fue igual en el sector de Plaza Inter, tipo 8 de la noche. Un señor muy bien vestido se montó y entonces me hizo parada, me pagó de anticipado, pero se me hizo en la parte trasera del carro y entonces yo sentí miedo. Cuando él se montó yo sentí miedo y mi único pensamiento yo dije, gancho de camino, ahí tiene que aparecer alguien para que me ayude. A lo largo de su carrera ha aprendido a sobresalir con sus dos hijos. Como el trabajo es una semana de tarde, otra semana de mañana, entonces yo le dedico tiempo a mis hijos. Ahora le contamos de Elizabeth Ramos, una joven chinán de gana de 30 años, que nunca imaginó llegar a ser la única mujer que conduce una grúa pórtica. Como toda persona tiene su necesidad y quería sobresalir, quería sobresalir empezando en los camiones, los cabezales de afuera. Luego me dieron la oportunidad de entrar aquí y luego me puse como meta que quería ser la primera mujer pórtica y así lo he logrado, gracias a Dios. Las mujeres siempre sobresalen en su trabajo diario. Es por eso que Adriana Jarquín lleva muchos años en el ramo de la barbería, en el que actualmente cumple con todas las exigencias de los varones al realizarle cualquier tipo de pedidos. Entonces me surgió esa idea de cumplir la necesidad del varón moderno, que es un varón exigente con su imagen. Hoy en día considero que el varón le gusta verse bien, le gusta arreglarse. Desde alisados, cortes, barba, manicure, pedicure, limpieza facial, puedes realizarte con Adriana. Lo más interesante es que a su corta edad es embajadora de una marca. También soy embajadora de una marca de caballeros aquí en Nicaragua. Es una línea completa que lleva spray, nueve tipos de ceras para todo tipo de cabello, rituales para barba. Es una marca súper completa, entonces yo la utilizo en mis clientes. Mujeres orgullosas de lo que hacen, que sobresalen y no se rinden, es lo que se refleja en la actualidad. Es por eso que Nicaragua es uno de los países con el mayor número de mujeres trabajadoras. Lo que evidencia que este país centroamericano se ha destacado por los inmensos aportes en equidad de género, que se derivan en una nación más justa y equitativa. Con la edición de Axel Aguilar e imágenes de Harry López en Crónica TN8, Selena Cruz.